mi gente, sean bienvenidos a los héroes, los increíbles héroes que se atrevieron a hacer lo imposible Juan. ¿Qué es lo imposible? Retar al doble tempo güey, vamos a ver una serie de videos que ha estado subiendo la gente de Red Bull Batalla y vamos a decir quienes son nuestros favoritos no vamos a convertir esto en más competición pero vamos a decir quien lo hizo mejor y quien ganaría una competición así que vamos a comenzar con SNK de Costa Rica, güey, ¿listo? SNK, reto de doble tempo, vamos a ver Yeah, yeah, level 1 Yeah, yeah, es level 1 Saben raperos que no lo consumo Todo lo vivo pa' no lo presumo Tampoco pa' tomar jugo se sube en mis sumos Tan solo asumo mi rol De ser el mejor, de pelear en la vida Cual gladiador de disparar Como si fuera un francotirador De todo lo que hago en la vida Hacerlo con amor no hay problema Siempre voy a encontrar de la escena Por eso me muevo con leones no llenas Raperos que tiran la mala No llenan la mala si tiran sus temas Tengo un emblema en la frente Que me crié junto a los delincuentes Por eso conozco de frente a la muerte Y para mi la vida no es lo suficiente Vivir Ah, ah, ok Vamos más fuerte, ok Level 2 Yeah, yeah Digiri, digiri Ah, eso aumentale un poquito Yeah, yeah Ey, ey, ey Aumentale un poquito Porque yo vengo directo al raptico Todo lo que entiendes pa' yo te lo explico Yo no te apunto ni soy crucifico Si tú no lo entiendes pa' yo te lo explico No hay un problema, homie Cuando lo escriben encima Si me subo solo a la tarima La gente que me escucha me grita Si, 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 encima Si encima como jamaiquino Si tienes plan pa' yo te lo arruino Es que el lenguaje yo me lo combino Si fui criado por los campesinos De la zona y arriba de Costa Rica Sé que yo te lo explica Tengo el respeto, toda la clica Los que saben de eso Se significa que es amor Y también es la pasión Wow Yeah, yeah Level 3 Yo, digiri, digiri Bam, bam No lo sé, güey Vamos a ver si lo supero Yeah, yeah Lo supero Pa' yo vengo del ghetto Y cuando te hablo no exagero Y no te pongo un pero Y si me caigo persevero Siempre tengo una forma buena de pensar Algo de pensar Más en mí que en los demás No tengo tiempo Si pones la pista de doble tempo Pa' pilar el viento Todo lo que tiro Es puro sentimiento Lo que brota Lo que hablo Y lo sales de adentro Y que no tengo que fingir Nada Tengo la rima improvisada Un volcán que le suelta lava Los raperos en la encrucijada Se pierden Wow, shit Muy bien, güey Lo hizo muy bien el señor SNK Aplausos para él, güey Aplausos para el señor SNK Se hizo increíble Pero me informan por el tícaro Que acaba de llegar Un nuevo retador, güey Un nuevo retador Que no es humano Que es un poco Con Camilo Ballesteros El rapero que de comuneros sale Para rapear con todos los chavales Luego yo me di cuenta Que habían más instrumentales Que las que yo miraba en YouTube Pero bueno, vale Todos esos procesos tan lindos Que se pasan Para poder luego conocer El freestyle en la plaza Y de la plaza Darte cuenta Que hay eventos que aplazan Y que también mueven mucha masa Y así fue como Poco a poco De inscripción en inscripción Yo me di cuenta Que había mucho nivel Pa' competición Y que muchos también Le metían también de corazón Pero eran pocos Que salían a brindar Esa expresión Puede da mucho miedo Ser un pionero En un lugar Donde nadie más Puede confiar En algo que ni siquiera existía Pero mira hoy en día Lo que se acaba de convertir El rap El rap El free El free El rap Starthead Gracias, güey Pronto va a estar Digo, güey Te cueme, güey 1, 2, 3 Pero los tiempos cambian Por ejemplo Antes casi no creían En esta movida Pero mira ahorita Cómo llama hasta mi tía Diciendo que le dé dos entradas Que se ve bueno la batalla Y que ya ni siquiera las conocía Pero hoy en día Le estamos metiendo for real Y a toda la gente que se una Bienvenidos porque está la tribuna Donde todos nos apoyamos Hasta la taúl desde la cuna Yo, que se suba La gente en la tribuna Y la gente que también le gusta Esto de una Estamos por acá Rapeando para el sol Y mirándose la luna Porque nos encanta día y noche El rap Haciendo de esto Que nos gusta siempre más Cuántas palabras caben en este beat No sé pero les puedo meter Unas mil de más Nice Ahora hay que darle más Más rápido ¿no muchachos? Híjole Nivel 3 Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo No dejes que te lo cuenten Sabes que en este momento Ya me suena locuente Cada vez que ponen a ball Estén más potentes Sabes que lo pueden hacer De un modo diferente ¿Quién se traba? ¿Quién lo hace? Encima del beat ¿Quién tiene bases? Clases del free Dime quién puede hacerlo así Yo no sé pero igualmente Hay desfase Yo y por ahí Que más de uno rumora Pero que no puede No lo hace de cora Por eso luego yo llegan Se demora No lo hacen siempre Por eso ahora ¿Qué me pueden decir? Sabes que en este momento No es tan difícil Imbécil Este en sí Tan crazy Llega directamente Para poner excelente En la tesis Dios, güey Qué perro, güey ¿Te pasó de ver? Desde San Pedro Hay nuevo retador, güey Desde San Pedro, güey Me acaban de decir, güey El nuevo retador es Éxodo de Macorís En la República Dominicana Acostumbrado a recibir Muchísimas pelas de abuela Porque yo rapeaba Toda la mañana Y no dejaba dormir a mi hermana Cuando yo soltaba rimas buenas Hacía doble tiempo Y aplicaba la coherencia Incluso hice mi escuela Y ahora yo doy la dos Inocencia de varias personas Que cada vez que lo valoran Empieza a ganar el primer postdoc En la competencia Trago saliva que mi voz Todavía sigue gestando Directo en el nivel Dios Ellos se encuentran en el nivel mortal Por eso no van a llegar Al primer lugar Siempre se quedan en el dos A veces yo lo pongo en el tres Pero esos novatos en cuartos Se van a quedar en su posición Y una vez yo tuve Un podio mundial Con una persona que me tonguió Cuando alguna vez Quedó campeón Casi Pero creo que supere las cien palabras Esto va a ser más difícil, ¿no? Uff A ver cómo ustedes me lo ponen Fuertemente nada más Un desafío, ¿no? De esta manera Porque las personas La palabra ni siquiera se esperan Pero ellos no se enteran Que yo voy a llegar En el nivel Dios Con una rima muy certera Tengo saludos Para chillmaster Para cadete Y para sin geral Que son personas Que han estado representando Juntos al limbaje Toda mi cultura Toda mi bandera Lirical es el mejor De la república dominicana Y eso que no tiene Ninguna rima vana Aparte de eso Todas las celebridades Son planas Cada vez que ven Este nivel de fama Este nivel de estilo No lo van a tener Ni leyendo la clavicula De Salomón Ni corriquiéndose con Dios Poniéndome deidad Y deidándome su fe Casi rajamos Creo que ya superé A las 200 Así que este va a ser El último nivel ¿No? Nivel 3 No me decepciones Jeff Es el mejor Desde hace bastante tiempo Muchísimos de ustedes Quieren observar mi argumento Pero saben que Cuando se ponen conmigo Ya retroceden Ninguno de ustedes Van a poder competir Con éxodo lirical No que se fusionen Con Superman o con Flash No van a igualar mi velocidad Yo soy más que la quinta dimensión De Interestelar Es simple observar mi plan Se ponen directamente A la carrera Y eso es más que choquen Y que se mueran Solamente con improvisar Demasiada velocidad Encima de la base Ninguna persona Como éxodo lo hace Aparte de eso Van a tener mal Desenlace la frase Ah Nice ¿Estás listo para este reto? Espero que lo hagas mejor ¿Con quién habla wey? ¿Con quién está hablando? Con nosotros wey No Adiós El reto del doble tempo Yo Me ponen esta pista Yo soy un artista El beat te lo reviento Solamente dame ese puto recorrido Pa' soltarte lo que llevo guardo dentro Quieren tener mi reconocimiento Estuvieron en la risa Si no lo lamento Si quiere que le dé un tanto por ciento Ponte la cola Yo soy el que controla Lo siento Yo soy el muro de los lamentos Yo cada vez que me concentro Parezco el Madrid de los galácticos Jugando con Beckham Pero a centros Yo ahora sí que siento Tómate el asiento Y aprende Esto lo de siempre Vino referente Vino megamente No existe un oponente Si estoy al cien por ciento No hay ninguno decente ¿Eh? Esto sería el level uno Vamos al level dos Algo un poco más ¿Cómo diría? Algo un poco más Si lo haces a lo bien Conmigo la verdad Que por mucho que te esfuerces No hay nada que hacer Yo Claro que me pongo con esta mente Y honestamente Tú joder Tienes que aprender Así que verás que lo sabes hacer Con esta razón Con esta razón Tu corazón Se para como el datrán En The Boys Menudos Toys Tienen que aprender el día de hoy No son la mitad de lo que yo soy ¿Eh? Yo participaba cuando había B-Boys Cuando había referentes de este hip hop Los niños que no saben seguir el ritmo No tienen mi mecanismo Desde que yo me fui Esto no ha vuelto a ser lo mismo ¿Eh? Ahí Seriríamos como Level Three Nivel Tres Último nivel Gente Sería Vota a contar Empieza a rapear Como dice que me jode No me van a igualar Ya, 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 ya Llegado no me igual Mira como yo soy Lebrón en los All Star No por molestar Ni por protestar Mira como vino Pa' rebotar Piensa en serio Que me joda Pero conmigo No se hacen denotar Yo voy a anotar Otra vez con el balón Como vino corazón Con esta honestamente Se piensan que me van a igualar Pero mira tú ya vente Yo vine cuando no vi aviones Que venían para otro continente Y he hecho que el freestyle Sea una disciplina viva Cuando no era mi gente Así que Pues esto sería gente Reto el doble tempo Esas cosas Tranquilito Te río Te parlo Que le hice Había terminado Hola y un nuevo Retar A ver Dozer Toma el micro Yo Dozer MC Freestyle Con doble tempo Saludando a la gente Le rimo contento Sea lo que enfrento Yo Yo Sea lo que enfrento Cuando tengo este momento De rapear Muchos raperos que vienen Solo me quieren tapar Como Vika Cuando te tela aplica Desde Guernica Mastica Tu freestyle Significa que va a dejar Como implacable Pero esto es lograble Porque vengo Soy inestable No pueden parar Como a mi padre Del freestyle real Yo me hago responsable Estás escuchando esto hermano Para que vos sepas Que mi mente funciona Lo insano Porque si querés Te doy la mano Te trato de hermano Porque esto es Hijoves Unión Piano Castellano Para los que están escuchando Que el dozer viene y derrima Porque nunca para Da la cara Con adrenalina En cualquier tarima Soy como una espina Nacionalidad argentina Vine con más rimas Ey Freestyle Number 2 Ey Microphone Check Para los que están escuchando Yo Vamos a ver Que sale rapeando Subo de rango Subo de rango Subo de rango Ando Freestyle Ando A cada rato Vengo y me desato Yo rayo los platos No soy un novato Mato de nuevo Soy como Oliver Aton Ey Con la pelota Que acota Brota Mi freestyle Vuela daca Hasta Europa Argentina No es más De en China Te clavo Mil rimas Y el dozer Se copa No quiere falopa No tomo de esa El dozer Hace fritar La casaca No me pesa Por naturaleza Este es un flow Real que regresa Yo Saludando Hasta la gente Papá Este rapero No puede parar Se me va Pero la puedo arreglar Porque sé muy bien Que la puedo encajar Yeah Ok Freestyle 3 Hermano Esto viene insano Esto viene insano Yo 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 Tengo los motivos Porque nunca me la escribo Vos sabés que vengo Saludando a todos mis amigos Lo que están escuchando Cada dos Es que yo te tiro Vos sabés que cada palabra que dieron No respiro No respiro De verdad Papá Solo me de mucha calidad Este rapero te viene Te rima la ciudad Porque solamente viene con creatividad Nunca para mi hermano Viene bien sano Si querés vos levanta esa mano Vos estás escuchando al dozer Porque este rapero viene No es un poser No es un poser Va Viene a rimar La caja de nuevo Con la calidad Para que lo escuche Todo el continente También la gente Que está en mi ciudad Lindo cierre de dozer Pero quien Quien Fue tu favorito Juan Creo que vaya este Yo creo que No hay que hablar Antes de tiempo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me informan Que Mecha quiere entrar A este Mecha Lo cual es raro Pues nunca estuve en actividad Nunca demostré Que tenía la capacidad Y la calidad Para poder rapear Sin tener que rellenar Es mi cualidad Es como que no me gusta eso De fijarme en cantidad o calidad Me quedo la calidad Y si sobra cantidad Va a sonar mucho mejor Esa es mi creatividad Puedo inventar de la nada Sacar palabras más raras El maturín le manda dagas Hasta que eso se atraviesa La velocidad a mi no me pesa Tengo muchas palabras Adentro de la cabeza El premio no me interesa Quiero que con sutileza Se vuelva a arde Esto es la simpleza El poder meter una empresa De esa Vi tu guía Ia Y la Ia interesa Es como que Tengo que esperar el día Muchos saben más de mí Wow Damn Tengo que rapear así Shit 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 Uh Yeah 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 Vivo a mis estribos Le meto sentido Tengo más sonidos Y mucho más filtros Saben cómo rimo Que los elimino Cuando agarro sonidos Que no tengo rival Pero sin amigos Tengo mucho para decir Mucho para vivir Mucho más conmigo Estoy bien con el resto Y siento que mi puesto es honesto Por esto lo vivo Organizo compes Toda la semana No tengo ningún drama Me levanto de la cama Quiero una casa futuro Para que tenga mi mamá Que mi papá tenga una cocina Muy flama Que pueda volver a su tiempo Donde tenía su muestra De talento Quería ser actor Yo me volví un artista Para que el freestyle Sea ese por ciento ¿Vale? Wow Tengo eso en la sangre baby No puedo negarme A sedarte baby No nací para pegarme Ni para estar en el mainstream Y sin querer Queriendo Termino en mi cara En su playlist Todavía no saco un tema No tengo un problema Eso ya va a salir Tengo mucho más Para demostrar En la escena del free Queda más de mí Querían que me haga un Saiyajin Así con demasiado ki Tengo mucho para decir No tengo palabras de sobra Tengo la justa Para poder escribir Para poder narrar Para poder enseñar Doy un taller Donde pueden estudiar Hay muchos raperos Que quieren lograr Lo que yo tengo que es intentar Miércoles, miércoles ¿Vos cómo ves? La habilidad que tengo Después de las tres Hijos de mil putas Esto es común Viernes 13 Hago que su puta máscara pese Día ¿Por qué vosces eso? No te gustó mecha, güey O te fue tu mano favorita ¿Vale? 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 No, pues ¿qué te pareció? Está bien verga, ¿no? O sea, el formato La dinámica De... De carpe ¡Oh, my God! Seguimos con el Ray al Rafa El Flaw y el Jal No sabía que habían subido tanto ¿A poco es nuevo, güey? Pues inscríbete al canal de Rafa Ey, 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 ey De un flow Yo represento sobre la base Demasiado estilo acomodando en los compases Rap que puede palabrear Pasar por el paladar Para empalagar Para dar la clase De cómo se hace con la rima más precisa Cada vez que llega Carpe pega y improvisa Llega desde arriba como una nave nodriza Te enseña y diseña las rimas Te da sonrisa Cada vez que pega Le enseña que es un deporte rapeo En el occidente, en el oriente Y en el norte Porque tengo un aporte por tener Toda la habilidad que ninguno puede tener En el golpe que yo tiro Demasiado flow tranquilo En la base lo hago bien Con la frase que combino Me tomo un vino Y luego lo hago y demuestro Que soy el maestro puesto Que te ofrezco el ritmo más fresco Que es latino Y Como que sin nada de expresividad Doble tempo del puro No me parece Como los estructuros Ey yo manito Más normalito Yo sé cómo representar Porque tengo un estilo Que te puede empalagar Todo lo que hago Suena puro y es real Cada vez que brilla Mi palabra suena suena ideal Nunca paro sobre el beat Lo hago puro sobre el beat Lo hago duro sobre el beat Todos los ritmos así Cada vez que llego Pego a la base Porque te doy clases De cómo lo hago Soy como Shaquille O'Neal Y le pego por deporte pana Como una katana Mi estilo te agarra Y con el filo te rebana El mejor rapero en doble tempo De él habla hispana Puedo rapear a las horas Que me dé la gana Rapeo hasta mañana O si toda la semana Porque yo tengo un estilo Que es más bueno y que se mana Demasiado estilo Cuando llego Pego al corte Soy como Sai 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 Tama Tama Es otra trama Otro programa Que bacano Es el que ha dicho más palabras No No Traigo la calidad Lo hago tranquilo en la totalidad Con toda la serenidad Que tiro Cada vez que llego Con el estilo Acá en la ciudad Todo lo que ritmo Suena puro Cuando llego En la base Porque yo no puedo Para de clavar Todos los estilos Bueno Cada vez que lo rapeo Con la técnica Muy buena Porque yo puedo improvisar Hace tiempo No lo hago Pero igual yo lo rapeo De una manera muy buena Porque yo boxeo Cada vez que llego El diseño Como empleo Los estilos Cada vez que los arruino Rimboteo Con la técnica Más pura Que no para Ni a palo Porque tiene demasiado estilo Tiro mi flow Tranquilo Así finalizo Con todos los rap En el free Que me tiro Se pasó De verga La neta que si Lo hizo muy bien Pero quien fue tu favorito Mira ahí está Como que ahí están Yo me tomé la molestia Están aquí recopilando La información Y si nos vamos Por cantidad de palabras El primer lugar Es Carpe Diem Con 402 palabras Balleste con 389 Éxodo con 373 Dozer con 350 Mecha con 349 Chuty con 345 SNK con 332 Totalmente actualizado Anda Entonces El ganador es Carpe Diem Al menos en la cantidad De palabras Pero independientemente De eso A ti Quien te gustó más Cuál fue tu favorito Creo que me quedo Con Balleste Pero no te puedes Quedar con él Solo puedes dar Una opinión Te lo votan Si él tiene que Tiene eventos Está ocupado No pues A mí me gustaron Muchos Me gustó La naturalidad De Mecha O sea como que Él se esforzaba Y se escuchaba Muy verga Me gustó Carpe Diem Pero yo creo que No nombrar a todos Sería insultarlo Porque creo que Lo hicieron excelente Y pues nada Comentanos aquí Cuál fue tu favorito Y si este video Tiene muchos likes Estaría increíble La locura ¿Por qué?